amigas el día de hoy les traigo esta puntilla es una orilla muy facilita es una orilla que se avanza bastante rápido y queda muy bonita le va a dar un toque delicado a cualquier prenda que se la pongan está muy fácil es de una sola vuelta vean qué preciosa se ve las esquinas no es nada complicado tejerla solo juntamos aquí los puntos el tejido es exactamente el mismo entonces esta puntilla es múltiplo de de dos casitas aquí por ejemplo empieza 12 aquí otra vez 12 1 y 2 así 1 y 2 entonces es múltiplo de dos casitas sale está muy sencilla muy práctica pero bueno pues vamos a comenzar trabajaré con esta hilaza se llama eulali y también con un gancho del número 6 comenzaré haciendo minuto de inicio así y ahora voy a tejer tres cadenas 1 2 3 ya que tengo las tres cadenas voy a pegarlas en mi tela aquí yo ya tengo marcados tres puntos entre cada uno de los puntos tengo centímetro y medio entonces voy a comenzar aquí en el primer punto a hacer medio punto así medio punto y aquí están las tres cadenas ahora vamos a tejer tres cadenas tomo lazada y voy a hacer un punto alto donde tengo marcado así y estoy así ahora voy a tejer tres cadenas y voy a dar vuelta 1 2 y 3 doy vuelta y ya que di la vuelta voy a tejer un punto alto sobre la primer cadena que tengo acá así así y ya tengo dos cuadritos ahora voy a tejer tres cadenas y voy a dar vuelta así tres cadenas doy vuelta de esta forma ya que di vuelta voy a tejer en este cuadrito que se me formó aquí le voy a tejer tres puntos altos así uno dos y tres y tengo esto vean aquí un cuadrito y aquí un triangulito o sea dos espacios vacíos ya tengo aquí estos cuatro puntos incluyendo la cadena ahora voy a tejer una dos tres cadenas tomo lazada y aquí donde está este punto voy a tejer un punto un punto alto así punto alto de esta forma ahora voy a tejer tres cadenas y las voy a pegar en la tela donde tengo el punto marcado así tengo esto vean ahora voy a hacer tres cadenas así tres cadenas y voy a hacer un punto alto y lo voy a hacer aquí mismo en el mismo punto que tengo ya aquí en la esquina así ahora voy a dar vuelta y ya que di la vuelta voy a tejer tres cadenas una dos tres tomo lazada y las voy a pegar aquí en este punto alto así y otra vez tengo aquí el triángulo y el cuadrito como aquí esto y esto nada más que como abraza aquí pues no se nota mucho ahí está ahora voy a tejer tres cadenas y voy a dar vuelta así ya que di vuelta voy a tejer este cuadrito esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí entonces aquí en este espacio le voy a tejer tres puntos altos así son dos y tres en total son cuatro incluyendo aquí la cadenita de acá ahora tejo una dos tres cadenas voy a tomar lazada y voy a hacer un punto alto sobre este punto este el medio punto que tengo aquí así así medio punto ahora voy a hacer estas tres cadenitas una dos tres las pego con medio punto así y ahí ya tengo los dos cuadritos como aquí uno y dos después de esto ahora tejo tres cadenas una dos tres tejo punto alto dejando más o menos el mismo espacio así de esta forma ahora doy vuelta tejo tres cadenas tomo lazada y aquí en este punto en este hago un punto alto así ya tengo los dos cuadritos tejo ahora tres cadenas y doy vuelta y ya que di la vuelta vuelvo a tejer los tres puntos altos aquí de esta forma vamos a continuar hasta cerrarla para cerrarla no es complicado pero de todos modos yo se los voy a enseñar ahí están los tres puntos que son los mismos que tengo aquí ahora hago tres cadenas una dos tres y un punto alto en este punto pasando por los dos hilos así así punto alto ahora tejo tres cadenas las pego en la tela dejando más o menos el mismo espacio así y voy así sigo tejiendo tres cadenas hago un punto alto así ahora doy vuelta ya que di la vuelta tejo tres cadenas lazada y aquí en este punto alto tejo un punto alto y ya tengo los dos cuadritos uno y dos hago tres cadenas doy vuelta y ya que di vuelta vuelvo a repetir los tres puntos altos aquí uno dos y tres así hago tres cadenas tomo lazada y y aquí en donde está este punto hago un punto alto es una puntilla muy facilita muy rápida pero le va a dar un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas así voy así hago tres cadenas pego en la tela con un medio punto así de esta forma me va a ir quedando aquí hago otra vez tres cadenas lazada punto alto así doy vuelta y ya que di la vuelta tejo tres cadenas tres cadenas así lazada punto alto sobre este punto alto tejo tres cadenas y doy vuelta una dos tres doy vuelta y tejo aquí los tres puntos altos y como ven amigas es muy facilita es una puntilla que pueden realizar para bueno aquí tres cadenas y pegamos la pueden utilizar para servilletitas de recuerdo de algún evento y les va a quedar hermosa aquí me equivoqué no es ahí tomo lazada y aquí en este punto hago un punto alto tres cadenas y ahora sí medio punto así y les enseño cómo va quedando vean es múltiplo de dos de dos casitas aquí por ejemplo termina esta aquí y empieza aquí una y dos aquí empieza uno y dos múltiplo de dos casitas entonces así de esta forma voy a continuar y te voy a enseñar cómo se cierra vean 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 amigas estoy aquí donde tengo las tres cadenas voy a hacer un punto alto aquí y luego voy a cerrar acá entonces estoy en el cuadrito donde tengo que tener esto el cuadrito y dos casitas entonces hago la primer casita aquí así y la otra casita ya está aquí en esta parte entonces solamente voy a cerrar aquí un punto deslizado de esta forma y así ya queda cerrada esta esta puntilla aquí yo ya había cortado mi hilo entonces así ya quedó cerrada y como ven amigas este es el resultado final queda bien bonita y le va a dar un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas puede ser para hacer billeteros para perdón para hacer billetas para recuerdos para algún evento para primera comunión o para lo que ustedes quieran vean que bonita se ve muy sencillita pero le va a dar un toque delicado a cualquier prenda así que yo ya la hice les toca a ustedes gracias por acompañarme gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito que le den clic a alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla esto sería todo amigas nos vemos en un siguiente vídeo